En el 4, las infracciones y sanciones. Este que les estoy comentando es el orden en el que vamos a seguir esta exposición a efecto de que podamos aprender al máximo. En el número 5 vamos a ver el instructivo de llenado y la carta porte. En el 6, las recomendaciones y por último las conclusiones. Entonces vamos a estar espaciando esos espacios precisamente de preguntas y respuestas porque sabemos que seguramente tienen por ahí algunas dudas en la implementación directamente en sus empresas o con sus clientes que nos encantaría escuchar. Y no solo eso, además darle las herramientas para que ustedes puedan buscar la solución que requieren. Muy bien, lo que están viendo en este momento en su pantalla es el temario. Este temario, como comentábamos en el cronograma anterior, consta de 7 puntos. Esos 7 puntos vamos a encontrar en los antecedentes, es lo que vamos a platicar primeramente, las disposiciones generales, facultades de las autoridades fiscales, la documentación que puede acreditar la estancia legal de las mercancías. En el segundo punto, vamos a ver en esta regulación normativa de estos comprobantes, quiénes son los obligados a expedirlas y qué tipos de comprobantes y cuándo les van a aplicar. Ahora, el CFDI con complemento carta porte, que es el punto número 3, vamos a estar revisando quiénes deben emitir el complemento y específicamente el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado con carta porte, así como las principales problemáticas en su llenado, que seguramente ustedes nos van a complacer con el favor de sus preguntas, porque ya han tenido algunos temas en el llenado, inclusive para realizarlo desde la página del SAT. Ahora, en las infracciones y sanciones, ¿qué es lo peor que me puede suceder? Si yo no emito correctamente estos comprobantes, ¿cuáles son las implicaciones fiscales? De dejar todo para el último y no estarlo emitiendo en este momento. Y por último, vamos a ver instructivos, estándares, catálogos y todo lo demás con recomendaciones y conclusiones. Y ahora sí, vamos a comenzar. Como antecedente, tenemos lo siguiente, las políticas públicas, que es esto que los partidos políticos, de alguna manera, plantean para que puedan realizar el proyecto que tienen como nación. Estas políticas públicas aterrizan y son los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que también sirven para realizar las reformas fiscales que requiere el país para alcanzar estos objetivos. Así como la carta porte. Muy bien, miren, les platico. En el tema de los antecedentes, vamos a encontrar que el primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas, como plataforma de su campaña electoral y una vez iniciado su mandato como orientación general de su gobierno. Entonces, estos lineamientos constitucionales mencionados buscaron convertir esta práctica en obligación de toda presidencia, a fin de dar coherencia y continuidad a la Administración Pública Federal. Por ello, todo ejercicio presidencial debe plasmar en un documento estructurado y consensuado con la sociedad los objetivos que propone alcanzar y los medios para lograrlo. Esta parte es muy importante porque vamos a entender cuál es el proyecto que tenemos como nación y cuáles son los medios que se van a estar utilizando para lograrlo. Ahora, uno de estos ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel o del partido Morena es el siguiente, no más incrementos impositivos. Y nosotros vamos a encontrar o podemos relacionarlo, por ejemplo, con aquello que escuchábamos en los spots de Peña Nieto. Recuerdan que se veía cómo caminaba en un comercial y decía moviendo a México y entonces él tenía precisamente como eje rector de su Plan Nacional de Desarrollo mover a México con la firma de diversos tratados y convenios internacionales. Ahora, ustedes recordarán también la lucha contra el narco, que precisamente era un eje rector del presidente Felipe Calderón. Lo que estamos viendo en este momento en su pantalla es no más incrementos impositivos y como bien sabemos parte de los ejes rectores de este Plan Nacional de Desarrollo que plantea el presidente Andrés Manuel es lo siguiente, obras y beneficios o apoyos sociales. Para esto vamos a encontrar lo siguiente, si no habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación, todos estos, ¿verdad? Como las tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio, que era lo que prometía, cuando se completen las obras de la nueva refinería de dos bocas, rehabilitación de las ya existentes, recuperación de las EFE, etcétera, etcétera, lo que pasa es lo siguiente, nosotros vemos que él maneja bastantes beneficios sociales, con esto por ejemplo de los programas que ofrece para las personas de la tercera edad o para aquellos jóvenes, se requiere dinero y este dinero principalmente lo va a obtener de la recaudación de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos visto que si no va a aumentar los impuestos en términos reales, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a encontrar que requiere endurecer la fiscalización, es decir, no es necesario aumentar los impuestos en términos reales, tampoco es necesario crear unos nuevos, ni subirles la tasa, ni nada de eso, porque lo único que se requiere es aplicar las normas ya existentes con algunos puntos finos y poder así obtener la recaudación que se requiere. Ahora, como antecedente también tenemos que se requiere identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de que se transporta y las rutas que sigue, es decir, el gobierno encontró la necesidad de identificar a detalle qué es lo que se está transportando y por qué rutas está sucediendo esto. Ahora, vamos a encontrar lo siguiente también. Conocer el origen y destino de las mercancías para los casos de verificación aleatorios que permitan anticiparse a los riesgos o amenazas del traslado. Esto le va a permitir a la autoridad que pueda pensar mejor sus operativos, ya que vamos a poder conocer el origen y el destino de las mercancías. Así como brindar la información para establecer las estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en las distintas rutas. Todas estas que estamos platicando son las necesidades que la autoridad encontró. Es decir, la autoridad vio que esto era lo que estaba faltando, que era lo que quería conseguir y cómo le iba a hacer. Vamos a ver en tema de cartaporte cómo es que él va a obtener toda esta información que requiere y cómo es que le va a servir todo lo que nosotros en algún punto del camino timbramos inocentemente. Miren, también se requiere contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas por las personas que participan en el traslado de las mercancías. Esto quiere decir qué personas intervienen, desde el remitente hasta el destinatario, el operador, el dueño del camión, etcétera, etcétera. Es decir, quiere conocer que cuando algo se traslade, quiénes tuvieron algo que ver, quiénes. Ahora, vamos también a estar comentando el tema de proporcionar los elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar las mercancías y acreditar que su legal estancia y obtenencia durante su traslado. Cabe mencionar que estas medidas que estamos a punto de conocer fortalecen el comercio formal y combaten la informalidad y el contrabando. Estas fueron las exposiciones que realizó la autoridad para podernos brindar más información de por qué estaba sucediendo este tema de la cartaporte. Y vamos a decirlo así, el tema de la exposición de motivos precisamente arroja esa necesidad que tiene la autoridad de conocer y fortalecer además la formalidad, disminuir la informalidad, sé que se escucha redundante, pero tal cual así lo dice la letra, y combatir el contrabando. En esta siguiente diapositiva, que se ve bastante llena de texto, son sencillamente las disposiciones generales. Vamos a observar que es el marco jurídico de este tema de cartaporte y esto que está aquí es nada más enunciativo, no es limitativo. Es decir, que pueden existir o existen diversas normas que están en el mismo universo legal que también nos pueden ser aplicables. ¿De qué depende? Pues depende de lo que nos dediquemos nosotros, del ramo en el que estemos. Ahora, el complemento de cartaporte versión 2.0 se publicó en el portal del SAT el 26 de octubre de 2021. El inicio de vigencia del complemento de cartaporte versión 2.0 será a partir del día 1 de diciembre del 2021, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de enero del año 2022. De acuerdo a lo establecido en el resolutivo tercero de la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2021, en relación al décimo primero transitorio publicado en la primera versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal vigente y es de aplicación para todos los sujetos obligados. Ahora, del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2022, se define como periodo de transición para emitir correctamente el complemento cartaporte. En su versión 2.0, sin que se apliquen multas ni sanciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya entró en vigor, que se debe de emitir desde el 1 de enero del año 2022. Sin embargo, nos van a otorgar este periodo de transición para que podamos emitirla correctamente. ¿De cuándo a cuándo es este periodo de transición? Bien, es del 1 de enero al 30 de septiembre del año en curso, sin que se apliquen multas ni sanciones. Es decir, si tenemos la obligación de estar emitiendo este comprobante, se puede emitir con algunas variaciones o errores, lo vamos a ver más adelante. Lo único que no se puede es no emitirlo. Eso sí no está permitido. Hay que emitirlo como podamos y ahorita vamos a ver específicamente a qué me refiero. En operaciones de comercio exterior, aquí sí, la factura con complemento de cartaporte será exigible a partir del 1 de octubre del año 2022. Lo que vemos ahorita en su pantalla es un poquito nada más de la historia que tenemos, ¿verdad? Cómo es que comienza esto de la cartaporte. Y vamos a encontrar que se publica en el portal el complemento de cartaporte este instructivo de llenado, el estándar, los catálogos y las preguntas frecuentes. Después, esto les estoy hablando del año pasado, el 1 de junio del año 2021 es obligatoria. Entonces, se hace obligatoria a partir del 1 de septiembre del año 2022. Aquí tengo el fundamento que es la primera resolución, el artículo 11º transitorio. Y ahora sí vamos a pasar a lo siguiente. Miren, en esta siguiente diapositiva, a efecto de que podamos pasar a lo mejor algo más práctico, vamos a ver la línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos narra la historia, cómo comenzó todo desde el 1 de mayo del año 2022, perdón, del año 2021, y a través del 3 de mayo, que fue la publicación del 11º transitorio en la primera resolución miscelánea fiscal, la facilidad del uso opcional durante 120 días naturales. Fue así, ¿verdad? que en el 1 de junio tuvimos la entrada en vigor del complemento con este uso opcional. Y el 26 de octubre del año 2021 se publica la documentación técnica de la versión 2.0 del complemento y el instructivo de llenado del tipo de transporte. Esto es importante porque esta documentación técnica nosotros la podemos estar verificando desde la página del SAT. Adicionalmente, también vamos a estar viendo que en la página del SAT se actualiza, hay un link específico y ahí se va a actualizar la información. Entonces, vamos a ver que a lo mejor... Ahorita no hemos tenido ninguna modificación desde enero, que cambiaron todavía las preguntas frecuentes y todo esto, pero han dejado de alguna manera el tema igual. Nada más el catálogo sí cambió, que ahorita se los voy a mostrar. Nosotros ya estamos bastante familiarizados con el tema de los catálogos porque nosotros manejamos el tema de la facturación en nuestro trabajo del día a día, ¿verdad? Ahora, el 25 de noviembre del año 2021 se reforma el transitorio décimo primero de la primera resolución miscelánea fiscal de 2021 para establecer el uso obligatorio, aquí ya no es opcional, este ya es obligatorio, del complemento carta-aporte. Esto sucedió el 25 de noviembre del año 2021. Ahora, el 1 de diciembre del año 2021 inició la vigencia de la versión 2.0 de este comprobante. Fíjense, hasta pasamos de la 1.0 a la 2.0 y ni cuenta que nos dimos porque en ese momento todavía nuestros proveedores de servicios de facturación no tenían preparado el software para poderlos estar emitiendo, ni siquiera el SAT. Ahora, este uso es opcional del 1 de diciembre y comenzó a ser obligatorio, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla, el 1 de enero del año 2022 de la versión 2.0 con su complemento carta-aporte. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en su pantalla? Las disposiciones generales, estas disposiciones que nosotros estamos viendo tienen que ver con que vamos a tener esta facilidad hasta el día 30 de septiembre del año 2022. Excelente, aquí nuestro equipo de producción nos comenta que nos estamos conectando directamente a Facebook. Un placer tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Es un verdadero placer. Mi nombre es Karina Tapia. Tengo una maestría en Administración de las Contribuciones por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Y me encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios. El tema del día de hoy es carta-aporte. Estamos a 22 de julio del año 2022 y me encantaría saber si ya la están aplicando en sus empresas y a qué dificultades se han enfrentado. En este momento no ha salido otra resolución que nos otorgue más plazo. Entonces, como lo vemos en la pantalla, la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el año 2022 nos establece esta facilidad hasta el día 30 de septiembre del año 2022. A ver, en este momento, todos nuestros amigos de Facebook, por favor, acompáñennos compartiendo esta transmisión, regálenos un like, que con todo gusto vamos a estar con ustedes en esta mañana. Ahora, miren, lo que en este momento ven en la pantalla indica lo siguiente. Se reforma el transitorio 47 de la resolución miscelánea fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021 para quedar como sigue. Y esta parte vale la pena leerla porque es crucial para que nosotros podamos determinar hasta dónde podemos cometer un error. ¿Vale? Vamos a ver lo siguiente. El uso del CFDI con complemento cartaporte a que se refieren las reglas 2771 a la 27712 será aplicable a partir del 1 de enero del año 2022. ¿A partir de cuándo va a ser aplicable? A partir de enero del año 2022, amigos y amigas. Eso significa que ustedes ya tienen que estarle emitiendo, todos ya tendríamos que estar emitiendo estos comprobantes. Eso no cambió, no es que no tengamos la obligación de emitirla, la tenemos y la tenemos desde el día 1 de enero del año 2022. Ahora, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 84, fracción cuarta, inciso D, y 103, fracción 22 del Código Fiscal de la Federación, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que expidan el CFDI con complemento cartaporte hasta el 30 de septiembre del año 2022 y éste no cuente con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado del CFDI con complemento cartaporte, al que se le incorpora la cartaporte, publicado para estos efectos en el portal del SAT. Esto quiere decir, estimadas amigas y amigos, que nosotros tenemos la obligación de emitirla, ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero del año 2022. Sin embargo, vamos a poder durante este periodo, el que abarca hasta el 30 de septiembre, emitirlo con errores y se entenderá que estamos cumpliendo con las disposiciones fiscales. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Este que vemos en la pantalla, que fue tomado precisamente del SAT, vamos a encontrar lo siguiente. Es un ejemplo de flujo de operación de traslado de mercancías emitiendo una factura de tipo ingreso con complemento cartaporte. En la presentación, vamos a ver que más adelante tenemos los cinco tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet que existen. En este momento, nosotros conocemos que tenemos el de ingresos, el de egresos, el de nómina, el de pagos y el de traslado. Muy bien, en este momento vamos a hablar del que tiene que ver con ingreso, del tipo ingreso, el primero que mencionamos. Este ejemplo de flujo de operación de traslado de mercancías es emitiendo una factura de tipo ingreso con complemento cartaporte. Nos muestra lo siguiente. Lo primero que observamos es que dice transportista, transporte, dice aquí autotransporte federal. Esto quiere decir que este tipo ingreso les aplica a las personas que son transportistas, que están en el autotransporte federal. ¿Vale? Ahora, en primera instancia nos plantea lo siguiente. se contrata a persona o empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. Ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿qué pasa? Pues que el transportista emite CFDI de ingreso con cartaporte por la prestación del servicio. Primero lo contratan, en segunda instancia emite un comprobante de ingreso por la prestación de ese servicio con cartaporte. El tercer punto, se acude al origen señalado por el cliente o por los bienes o la mercancía. Le dijeron, pasa y recoge la mercancía en tal punto. En el número cuatro, la autoridad responsable realiza la verificación aleatoria en punto de control. También más adelante vamos a ver quiénes me pueden revisar y qué documentación es la que me van a solicitar. El punto número cinco es que ya se trasladan esos bienes o mercancías en territorio nacional con la cartaporte que acredita la posesión. Aquí es muy importante conocer este tema porque únicamente acredita la posesión hasta el destino proporcionado por el cliente. Es decir, una cartaporte no es un documento que ampare, por ejemplo, la propiedad de un bien. Solamente la posesión, la tenencia en ese momento, el traslado de esos mercancías o bienes. Ahora, se entregan los bienes o mercancías en el destino solicitado es el punto número seis. Y el punto número siete es que el cliente recibe sus bienes o mercancías. Ahora vamos a ver qué otra manera existe de que podamos nosotros estar llevando a cabo el transporte de dichas mercancías o bienes, bienes tomando en cuenta algo que forme parte de mis activos y mercancías, pues cualquier cosa que sea susceptible de ser vendida. Por ejemplo, un teléfono celular si me dedico a vender teléfonos celulares. Ahora, lo que estamos viendo en la pantalla en este momento es el traslado de medios por medios propios. En este traslado por medios propios vemos que el encabezado dice flujo de operación de traslado de mercancías con factura de tipo traslado con complemento cartaporte. Traslado por medios propios y aquí nos muestra que esto le aplica al autotransporte federal. Esto quiere decir que vamos a figurar o vamos a imaginar que este medio de transporte se lleva a cabo por vía terrestre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El dueño requiere trasladar las mercancías de un origen a un destino en primera instancia. En segunda instancia se emite factura de tipo traslado por los bienes o mercancías acompañada del complemento cartaporte. Es muy importante mencionar lo siguiente. En tema de infografías, información que el mismo SAT pone a nuestra disposición, las propias guías de llenado, le dicen factura prácticamente a todo. Cabe mencionar que en materia mercantil pues una factura para la propiedad de un bien y en materia fiscal se llaman comprobantes fiscales digitales por internet, no propiamente factura. Entonces, cuando leamos en cualquier texto que la propia autoridad pone a nuestra disposición, factura, en realidad se refiere a un comprobante fiscal digital por internet. En este caso, el de traslado. ¿Qué encontramos en el punto número 3? Traslada sus bienes o mercancías al destino requerido acreditando la posesión con el archivo digital o representación impresa. ¿Representación impresa de qué? De este CFDI de traslado con complemento carta-aporte en todo caso. En el punto número 4, la autoridad responsable realiza verificación aleatoria en un punto de control. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo revisan y traía todo bien. Entonces, se realiza ya la descarga en el punto número 5 de los bienes o mercancías en el destino requerido. Ahora, es muy importante saber cuáles son las facultades de las autoridades fiscales en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Encontramos a qué personas se les aplican estas facultades en primera instancia que son a los contribuyentes, a los responsables solidarios, a las terceras personas relacionadas con los contribuyentes y a los asesores fiscales. Ahora, ¿cuál es la finalidad precisamente de aplicar estas facultades? La primera, verificar que han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras. La segunda, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. La tercera, comprobar la realización de delitos fiscales. Y la cuarta, proporcionar información a otras autoridades fiscales. ¿Qué encontramos aquí? Muy bien, ¿qué documentación sirve para acreditar la estancia legal de las mercancías? El formato electrónico de la carta aporte precisamente que establecía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para realizar el traslado de bienes y o mercancías en territorio nacional precisamente para el autotransporte de carga. Asimismo, hace las veces de un manifiesto de carga aérea, marítimo o ferroviario, conocimiento de embarque, entre otros. Dicho formato se entiende como un conjunto de datos. Esta parte es muy importante. Ese formato se entiende como un conjunto de datos o información de los bienes y o mercancías, ubicaciones, es decir, origen y destino, así como el vehículo o de los diferentes medios de transporte. Es decir, de todos esos medios que se utilizaron para poder lograr la mercancía. Es por eso que cuando se cambia de medio de transporte se tiene que expedir otro comprobante, ¿verdad? Al que se le incorpora una factura electrónica de tipo traslado que ya vimos que en realidad se refiere a un CFDI de tipo traslado o un CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte. Ahora, vamos a ver quiénes son los obligados a expedir comprobantes fiscales y los tipos de comprobantes específicamente ingresos y traslado. ¿Quiénes son los obligados a expedir comprobantes en términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación? Bueno, dice lo siguiente, que cuando las leyes lo establezcan, ¿verdad? Cuando las leyes establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet o por los actos dice aquí o actividades que realicen por los ingresos que se perciban. Fíjense, estos son los supuestos por los cuales me voy a estar obligado como contribuyente a estar expidiendo un comprobante fiscal por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban, por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del servicio de administración tributaria. Entonces, las personas que adquieran bienes disfrutan de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales diferidos o que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por internet. Es decir, cuando recibimos pagos los recibos electrónicos de pago o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones deberán solicitar. Esto fue parte de la reforma que precisamente se dio este año por lo siguiente. Vemos aquí que el artículo 29 del código dice lo siguiente. Deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. Esto quiere decir que no solamente existe la obligación de expedir sino que también existe la obligación de solicitar. Esto se dio precisamente en la reforma de noviembre del año pasado. Es decir... que no solamente es lo saltar de la reforma porque no solamente creo que no solamente de la reforma de la reforma Gracias.